universalmente esta universidad reemplazará a maestros por hologramas hola yo soy ma marco antonio velásquez las imágenes holográficas son una impresionante tecnología popularizada por filmes de ciencia ficción pero cada vez es más común en la vida real ha sido usada por políticos o científicos como stephen hawking para dar conferencias también ha servido para animar las imágenes de grandes estrellas como michael jackson y elvis presley pero ahora la universidad imperial college de londres ha decidido darles a sus clases un toque futurista ya que en vez de maestros de carne y hueso planean que los estudiantes vean de forma cotidiana a sus profesores proyectados de cuerpo entero en un holograma esta tecnología será exhibida en un evento especial después se pondrá en práctica de forma generalizada en su escuela de negocios y más tarde se espera que en todas las instalaciones de la institución si bien otras universidades como el tecnológico de monterrey en méxico ya han exhibido clases formales con un holograma bidimensional se cree que el imperial college será la primera institución académica en impartir clases con hologramas de forma habitual david le ferre el director de laboratorio de tecnología educativa de la universidad señaló que la alternativa es utilizar software de videoconferencias pero cree que los hologramas ofrecen una mayor sensación de presencia pero eso no es todo además de contar con hologramas que impartan clases aseguran que los alumnos podrán interactuar de verdad con el profesor debido a que los docentes contarán con un monitor de alta definición mediante el cual puedan dirigirse a determinadas personas y verlas a los ojos se espera que más de una persona sea proyectada mediante hologramas y que puedan comunicarse entre sí el imperial college empleará una técnica que consiste en que las imágenes de los docentes sean proyectadas sobre una pantalla de cristal y un fondo detrás de esta usa un software para dar la ilusión de profundidad david lefebvre afirma que esta tecnología ya cuesta unos pocos miles de dólares así que por primera vez las universidades pueden permitírselo los docentes e invitados extranjeros que darán conferencias a los estudiantes serán filmados sobre un fondo negro mientras se les ilumina por ambos lados esas presentaciones podrán ser grabadas y retransmitidas posteriormente el experto cree que las imágenes holográficas se van a convertir en una de las tendencias tecnológicas más usadas en el mundo entero y no sólo en las instituciones educativas y tú qué piensas sobre esto te gustaría tener maestros en hologramas en lugar de maestros reales cuéntanos tu opinión en los comentarios no te olvides de darle like a este vídeo compártelo en tus redes sociales y suscríbete a este canal para no perderte los nuevos contenidos si quieres mantenerte al día con las mejores noticias del medio del espectáculo visita el canal curiosidades y más deseamos que te guste y te suscribas mandamos saludos a nuestros amigos que comentaron el vídeo la ciencia de black panther la tecnología en la película es más real de lo que pensaste de aneris bezania r guillermo da costa marisela delgado solís ángel jonathan fernando guzmán de la o yusuf zamora kevin cancino jorge ramírez brandon gaón conoce el canal para gente inteligente top 6 soy marco antonio velásquez y esto es universalmente